¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Espero que estén contentos porque hoy les traigo un vídeo de minimalismo. Si todavía no están muy seguros de si les gustaría llevar un estilo de vida minimalista o no, si es algo que se adaptaría a sus vidas o no, o si incluso tienen la creencia de que no pueden ser minimalistas, creo que este vídeo es para ustedes. El minimalismo es un estilo de vida que quita el valor de lo material para ponerlo en las cosas verdaderamente importantes para nosotros, especialmente en las personas y en las experiencias. No quiere decir que un minimalista no pueda disfrutar de sus posesiones, pero no les agrega más valor del que tienen. Eso hace que no genere tanto apego a sus cosas y pueda deshacerse de ellas fácilmente, reduciendo sus pertenencias a lo que es esencial para él o para ella. A veces, viéndolo así, puede asustar un poco porque nos imaginamos que entonces, para ser minimalistas, necesitamos deshacernos de todo y empezamos a sentir una sensación como de restricción, de vacío. Pero siempre les digo que el minimalismo no tiene reglas y lo podemos adaptar a nosotros y a nuestra vida. Así que si alguna de las cosas que voy a decir en este vídeo resuenan con vos, quizás es momento de aplicar el minimalismo, aunque sea a un aspecto de tu vida. Es muy importante cuando empezamos en el minimalismo, tener una razón, tener un porqué. Así que allá vamos para contarte estas 11 razones por las cuales te convendría vivir una vida un poquito más minimalista. Si alguno de estos puntos, como te digo, resuena con vos, quiere decir que aunque sea en ese aspecto, te conviene aplicar el minimalismo a tu vida. Y espero que a partir de hoy te animes a hacerlo. La primera razón para saber si el minimalismo es para nosotros o no es si nuestra casa está siempre, siempre desordenada. Si vos no tenés un problema con el orden de tu casa y sos una persona ordenada, que lo tenés todo bajo control, seguramente el minimalismo te puede ayudar, ¿por qué no? A deshacerte quizás de cosas que no son útiles, que no hacen falta, que estén en tu casa. Pero si por el contrario tu casa siempre es un caos, siempre está desordenada, nunca, por más que lo intentes, nunca conseguís que esté impecable, ordenada, que te sientas a gusto y que te sientas en paz, definitivamente esta puede ser tu razón para empezar en el minimalismo. El minimalismo te va a aportar claridad en tu casa, orden en tu casa, que todo tenga un lugar. Vas a tener aquellas cosas que de verdad sean importantes, que sean necesarias, que sean esenciales y al descartar el resto, todo automáticamente en tu casa va a quedar ordenado y va a ser muchísimo más fácil mantener el orden. Esto me lleva a la siguiente razón por la cual podrías empezar en el minimalismo y es que ahora mismo perdés muchísimo tiempo en limpiar tu casa. O sea que el minimalismo no solo te ayuda a mantener tu casa ordenada, pero también te ayuda muchísimo con mantener tu casa limpia. ¿Y por qué? Porque al tener menos cosas es mucho más sencillo mantener la limpieza. Además que con el minimalismo solemos tener muchos más espacios vacíos, solemos tener menos estanterías, menos adornos, menos superficies, menos cosas para limpiar. Así que si esto de la limpieza siempre es un problema en tu vida, que por más que intentas todos los días mantener la limpieza, no logras mantener tu casa limpia o es algo que te agobia directamente. Que estás todo el tiempo pensando, uy, acabo de limpiar esto y ya se me ensució. Limpié la cocina, voy por el baño y ya la cocina es un desastre. Si ves que la limpieza te genera un estrés, definitivamente esta puede ser una razón para empezar en el minimalismo. La razón número 3 tiene que ver con el dinero, porque sí, el minimalismo ayuda muchísimo con el dinero. Y en concreto te voy a decir que en el caso de que tengas muchas deudas y estés muy agobiado con tus deudas, el minimalismo puede ser la solución. Así que en el caso de que tengas un préstamo por pagar, muchas deudas de cosas que se te fueron acumulando, deuda de la tarjeta de crédito, que seguramente eso vendrá por muchas compras compulsivas, que más adelante te voy a contar sobre eso, el minimalismo te puede ayudar. Así que yo creo que en el caso de que tengas muchas deudas, esta puede ser tu razón principal para empezar en el minimalismo. Porque el minimalismo te va a ayudar con tus finanzas. Lo creas o no, gracias a tener un estilo de vida minimalista, vas a poder tener más dinero disponible. Y a la larga vas a poder saldar tus deudas, porque vas a usar el dinero con muchísima más conciencia y con muchísima más intención. La razón número 4 para empezar en el minimalismo es si tu espacio te agobia. Esto tiene que ver mucho con el punto número 1, donde dijimos que quizás nos cuesta mucho mantener el orden, pero bueno, una cosa es el orden o no poder mantener el orden y otra cosa es de verdad sentirnos mal cuando entramos por la puerta de nuestra casa. Y esto puede ser por muchas razones, no solo por el desorden o no solo por la falta de limpieza. Puede ser porque ya no te sientas a gusto en tu casa, no encuentres en tu casa ese espacio de relax, de calma, que es lo que una casa debería ser. Siempre digo, nuestra casa, nuestro hogar, tiene que ser nuestro templo. Cuando entramos por la puerta de nuestra casa, tiene que ser nuestro lugar para poder entrar en armonía, para poder estar tranquilos. Y en muchos casos puede ser que nuestra casa nos agobie, puede ser que nuestros vecinos nos agobien, pueden ser razones externas también. Y acá yo creo que aplica mucho también el minimalismo mental. Por eso, en el caso de que realmente sientas que tenés estrés cuando llegas a tu casa, que no podés relajarte, que no podés sentirte en paz en tu propia casa, también puede ser por tu familia, porque tus hijos están como locos, porque todo el tiempo hay ruido, hay, no sé, ruido visual también, ruido de la tele, lo que sea. Creo que en este caso el minimalismo y especialmente el minimalismo mental son las soluciones para este problema. Y esta razón puede ser muy, muy importante en tu caso para empezar a tener un estilo de vida más minimalista. De la mano con esto, la razón número 5 tiene que ver con que vivís con mucho estrés. Y acá nos salimos de nuestro espacio, nos salimos de la casa y nos vamos quizás al trabajo. Nos vamos también a las relaciones familiares, de pareja, con amigos. Nos vamos a todos los compromisos a los cuales nos obligamos a asistir. A todas aquellas cosas que les dijimos que sí y que hoy por hoy nos generan estrés. Vivimos con estrés porque no damos abasto con todo. Puede ser que el estrés te lo genere el trabajo porque no te gusta el trabajo que tenés, porque estás a disgusto ahí, porque el jefe no te trata bien. Puede ser que el estrés te lo genere en relaciones tóxicas. Pueden ser tantas cosas, pero otra vez venimos acá al tema del minimalismo mental. Y creo que de verdad el minimalismo mental te puede ayudar muchísimo a vivir una vida más en paz, a empezar a hacer elecciones en tu vida que estén más alineadas con quién sos y con lo que querés y a fin de cuentas a poner el foco en lo que es realmente importante. El minimalismo en la vida, no solo en las cosas materiales, nos ayuda a centrarnos en las cosas que son importantes y a descartar el resto. Y cuando descartamos el resto, el estrés sí o sí se fuma. Muy, muy relacionado con esto, la razón número 6 para empezar en el minimalismo es si te falta tiempo, si no te alcanzan las 24 horas del día. Si es así, el minimalismo te puede ayudar, porque te tengo una buena noticia. El minimalismo también se aplica a tu tiempo, a cómo gastás o invertís tu tiempo. Puedes aplicar el minimalismo en tu calendario, en tu trabajo, en las cosas que tenés que hacer, en tus proyectos, en el tiempo que pasás con otras personas. Muchas veces dedicamos tiempo a personas que no nos aportan mucho, que no tienen una buena energía, que cuando quedamos con esas personas nos sentimos agotados. Y cuando pasan estas cosas, el minimalismo nos ayuda a replantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida y al final la vida es tiempo. Por lo tanto, ¿cómo estamos pasando nuestro tiempo? Y a partir de ahí empezamos a poder hacer elecciones más acordes, como les dije antes, a lo que de verdad, en el fondo de nuestro corazón, queremos hacer. Eso va a ser que empieces a decir que no a muchas cosas, que empieces a tachar cosas que pensabas, sí, tengo que hacer esto, y de pronto te des cuenta que no, no era tan importante. Lo tacho. Al final no tenía tantas ganas de hacerlo, porque si no, lo hubiera hecho ya hace dos años. Y si no lo hice, por algo es, me libero de eso y sigo adelante con cosas más importantes para mí. Así que si no te alcanza el tiempo, de verdad te digo que esta puede ser tu razón principal para empezar en el minimalismo. Número 7. Esta razón puede ser interesante si es que ya tenés una conciencia, ya vivís con intención en algunas cosas, pero te falta como ese pasito extra para empezar en el minimalismo. Y tiene que ver con que seas como una activista o te importe muchísimo el medio ambiente. Creo que el minimalismo puede ser una filosofía de vida que vaya muy acorde con ese pensamiento que tenés de cuidar al medio ambiente. ¿Por qué? Porque vas a empezar a hacer compras con intención, vas a vivir tu vida con muchísima más intención, vas a empezar a enfocarte en lo que vos, desde tu mundo, podés hacer y no agobiarte tanto por lo que hace el resto del mundo. Esto también te puede valer, por ejemplo, en el veganismo. Si vos sos vegano, te preocupás por los animales y realmente te frustra que la gente siga comiendo carne o que siga explotando a los animales. O en el caso de preocuparte por el medio ambiente, estás mirando más como la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y viendo, pero ¿cómo puede ser que consuman tanto plástico? ¿Cómo puede ser que hagan esto? Creo que en ese caso, el minimalismo mental te puede ayudar muchísimo a enfocarte acá adentro. La mayoría de la gente, cuando empieza en el minimalismo y empieza a deshacerse de sus cosas y aplica el método KonMari, tira una barbaridad de cosas impresionantes a la basura, cosa que no es muy ecológica, que digamos. Pero si a vos te preocupa el medio ambiente, creo que puede ser una forma hermosa para poder empezar en el minimalismo, porque seguramente usarás tu creatividad para que únicamente lo mínimo e indispensable vaya a la basura y el resto me imagino que vas a hacer lo máximo que puedas por reciclarlo, por venderlo, por regalarlo, por donarlo, por buscar a alguien que quiera aquello que vos ya no querés. La razón número 8 vuelve a tener que ver con el dinero y es si te gustaría ahorrar más. En el caso de que te cueste ahorrar y no me refiero a que, no sé, ganes 100 y tus necesidades básicas te cuesten 120, obviamente no vas a poder ahorrar. Muchas veces tenemos un sueldo normal, básico y aún así nos cuesta mucho ahorrar dinero porque en general lo gastamos en cosas que no son importantes. El minimalismo te ayuda a empezar a ver en tu casa todas aquellas cosas que compraste con tu dinero y que realmente al final no usaste, no le sacaste partido, no te fueron útiles o las usaste una vez o dos veces y ahí se quedaron en el olvido y eso genera como un poquito de culpa pero a la vez está bueno porque te estás empezando a contar la verdad de tus compras. Te va a doler seguramente, duele ver que nos gastamos tanto dinero en cosas que no usamos, que no nos valieron la pena, pero eso te genera conciencia, eso es como un click que hacemos en la mente y a partir de ahí empezamos a comprar con intención y eso lo que va a hacer es que puedas disponer de más dinero a final del mes. Por eso te decía en el punto 3 es que realmente el minimalismo te puede ayudar a saldar tus deudas, te puede ayudar a tener ese dinero extra para en el caso de que tengas deudas liquides primero esas deudas pero en el caso de que no tengas deudas con ese dinero con esos ahorros puedas empezar a disfrutar más de tu vida y empieces a ahorrar para aquellas cosas que son realmente importantes, puede ser que quieras estudiar algo y pagarte ese curso, ese máster, esa carrera, puede ser que quieras ahorrar para tu casa al día de mañana, puede ser que quieras ahorrar para tu jubilación, puede ser que quieras ahorrar para un viaje que te querés dar o para empezar tu negocio, para lo que sea pero vas a usar ese dinero con intención, no te lo vas a malgastar en un bolso, en unas zapatillas, en un móvil, en un celular, no quiere decir que un minimalista no compre todas esas cosas, no me malinterpreten pero me refiero a que vas a gastar tu dinero con mucha más intención y esto tiene que ver mucho con la razón número 9 que es justamente si tenés problemas con las compras, si sos una persona que compra de forma compulsiva, hay veces que esto es tan grave que obviamente necesita terapia pero creo que la mayoría de nosotros todos hemos hecho algunas veces compras por impulso, compras sin pensar porque nos gustó y nos lo compramos porque estaba de rebajas, porque nos llamó la atención en el momento, porque nos pareció muy bonito pero al final lo que pasa es que como no hicimos esa compra con intención, como no la pensamos, no la planificamos, la mayoría de las veces eso que compramos no termina siendo útil en nuestra vida, es algo que termina en el fondo del armario, en el fondo de un cajón y fue dinero tirado a la basura, de verdad te digo, esta es una de las razones más importantes para empezar en el minimalismo, porque cada vez que estás gastando dinero de tu cuenta en algo que es innecesario es como si agarraras un billete y lo empezarás a quemar y ese billete te costó mucho esfuerzo de tu parte porque intercambiaste tu tiempo por dinero en el trabajo, así que ese billete también representa las horas que no pasaste con tus hijos o las horas que no pudiste relajarte y darte un baño o las horas que no pudiste pasar con tu pareja o ese cumpleaños que te perdiste porque tenías que trabajar, así que esto es muy muy importante para mí es una de las razones más más importantes para empezar a tener un estilo de vida más minimalista otra razón fundamental y por eso las voy dejando para el final porque creo que son las más importantes es que no sos feliz con lo que tenés ahora mismo es decir que seguramente te falta gratitud por lo que ya tengas siempre estás pensando en lo que querés conseguir en lo que querés tener siempre estás pensando bueno este móvil que tengo sí está bien pero no ahora salió el nuevo necesito comprar el nuevo sí tengo un coche pero no yo quiero este otro que es más grande y va a ser mejor para toda la familia sí tengo esta cama pero no cuando tenga la cama más grande y me compre estas sábanas de más hilos entonces ahí seguramente voy a poder descansar mejor o sí tengo estos muebles pero no no me gustan los quiero cambiar porque necesito otros muebles para darle otro estilo a mi casa y así con todo es como que sos un eterno inconformista y ahora te hablé de las cosas materiales pero también esto aplica a todo lo demás que no estés conforme ni puedas disfrutar de tus hijos de tu trabajo de tu familia de tu pareja de tus hobbies de las cosas que haces de tu tiempo libre siempre estás como incómodo y siempre estás buscando lo siguiente siempre estás pensando que cuando consigas aquella cosa cuando tengas aquel objeto entonces ahí vas a poder ser feliz y te digo que si sos un eterno inconformista y si siempre estás insatisfecho con lo que tenés por favor esta razón tiene que ser más que suficiente para empezar a vivir una vida un poco más minimalista por favor te lo ruego si te pasa esto empezá a aplicar el minimalismo a tu vida empezá a aplicar las herramientas que doy en mis videos porque así nunca vas a poder lograr ser feliz si siempre estás buscando tener algo más para ser feliz y no podés ser feliz ahora con lo que tenés y no podés estar agradecido de lo que ya tenés te hace falta de verdad te digo te hace falta aplicar el minimalismo y por último la razón número 11 para empezar en el minimalismo puede ser como más general y tiene que ver con que sentís que te hace falta un cambio en tu vida si tenés esta sensación de que no estás del todo cómodo en tu vida no necesariamente que siempre estás buscando tener algo más como dijimos en el punto anterior pero como que sientas eso de que te falta algo que no sabes bien qué es pero necesitas un cambio puede ser interesante que empieces a aplicar algunas cosas del minimalismo a tu vida desde lo más básico como simplemente empezar a ordenar tu casa ya sólo ese cambio físico material de ir revisando cositas ir revisando cada habitación de tu casa ya sólo eso puede ser algo nuevo en tu vida ese cambio que quizás estabas buscando y poco a poco en tu espacio vas a notar ese cambio y lo mágico del minimalismo o de ordenar tu casa es que cuando empezás en el plano físico y empezás a ordenar todo y empezás a ir por tus cosas empieza a cambiar algo dentro tuyo eso es lo bonito del minimalismo y por eso es un estilo de vida y no simplemente una herramienta para ordenar tu casa como el método con Mari el minimalismo te propone que a raíz de empezar a ordenar tus cosas se abran ciertas puertas de tu mente de tu corazón para realmente transformar tu vida así que si de verdad estás buscando un cambio en tu vida te aseguro de que probar aunque sea el minimalismo probar a ordenar tu casa puede ser eso que estabas buscando así que recordá que simplemente con que hayas resonado con algunos de estos puntos quiere decir que el minimalismo puede ser una herramienta que te puede ayudar aunque sea en ese aspecto de tu vida y lo que te propongo es que intentes hacer un pequeño cambio y a partir de ahí ver qué pasa fijarte simplemente como curiosidad quizás sea dedicarte a evitar las compras por un tiempo y únicamente comprar lo que sea ultra necesario o quizás te animes a empezar a ordenar algún lugar concreto de tu casa o quizás quieras empezar a lo grande y le dediques todo un fin de semana a acabar con la acumulación quién sabe el minimalismo hace un efecto dominó empezás a ordenar tus cosas de a poquito y luego vas sacando cada vez más vas trabajando el desapego hacia lo material y poco a poco notas cambios a nivel interno en tus relaciones en la manera en que ves el mundo la cuestión con este video es que por fin te animes a aplicar el minimalismo a tu vida y tengas una razón de peso para hacerlo obviamente podés inventarte otra si es así me encantará conocerla abajo en los comentarios porque a mí se me ocurrieron estas 11 pero seguro 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 que hay muchísimas más si te gustó este video regálame un me gusta suscríbete al canal dándole al botoncito rojo que es completamente gratis y también podés compartir este video con alguien a quien sepas que le puede servir de mi parte nada más yo te mando un beso gigante y nos vemos muy pero muy pronto en el siguiente video ¡Gracias!